Y atención con esto, la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol le enviaron una polémica carta a la FIFA protestando por la evaluación que le hicieron a Colombia aspirante a la sede del Mundial Femenino. En la carta hay varias imprecisiones, acá los detalles. La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol se quejaron en una polémica carta a la FIFA por el informe técnico que se presentó acerca de la candidatura para ser sede del Campeonato Mundial Femenino en 2023. Si bien el terrorismo nacional se ha reducido considerablemente, sigue existiendo preocupación respecto a los posibles efectos de la criminalidad en las partes implicadas en el torneo. A este argumento de FIFA, Conmebol y Federación Colombiana respondieron que Se trata de una afirmación dolorosa para colombianos y sudamericanos, ya que solo se apoya en arraigados prejuicios que desconocen los procesos de paz que llevan muchos años avalados por organismos internacionales. Colombia hasta ahora tiene la calificación más baja con respecto a los demás países aspirantes. Conmebol y Fedefútbol les pusieron como otros puntos a favor, que Colombia ya organizó con éxito el Mundial Sub-20 en 2011 y que la Liga Femenina tiene 20.600 jugadoras y un promedio de asistencia de 28.000 espectadores en las finales. Es claro que las cifras allí contenidas no son un reflejo real de las asistencias a los estadios y tampoco guarda coherencia con las quejas y reclamos de las futbolistas colombianas que no consideran que aquí existan condiciones para desarrollar su actividad profesional. Los datos de reuniones exagerados de la carta enviada a FIFA fueron rectificados parcialmente en las últimas horas, pero la realidad sigue siendo la misma. Nos sorprendieron los números, pensábamos que eran distintos, pero bueno, creo que con esos números justificamos la Liga Profesional Femenina porque muestra que ha sido lo suficientemente atractiva para el público. Es algo muy importante que nos abre muchos caminos y bueno, que la Liga Femenina también es muy importante si Colombia quiere ser sede de un Mundial, que así lo queremos todos los colombianos. La elección de la sede para la Copa Mundo Femenina la realizará la FIFA en su Congreso Mundial el próximo 25 de junio.